A todos nos gustan las plantas, pero el ritmo de vida actual y el poco espacio que tenemos hace que no podamos disfrutar de ellas. Hay estudios que dicen que una planta vive de media unos tres meses, cuando debería vivir tres años sin problemas. Citizens nació en 2015 con la idea de acercar la naturaleza a todos los que vivimos en la ciudad. La nueva estantería Citizens es un sistema modular diseñado para poder disfrutar de las plantas en cualquier rincón de casa o de la oficina. La estructura se compone de bandejas que se acoplan con precisión a varillas redondas de madera. El nuevo sistema de goteo se adapta a cualquier tipo de planta, según sus necesidades de riego. Todo automatizado y con una autonomía de 30 días. El diseño de la bandeja permite que no caiga nada de agua al suelo.